Hey man, remember Hey son, con hey son Que la medicina vendrá a pagar de verdad Hoy abrí mis ojos y mi duda realidad Hey man, remember Hey son, con hey son Que la medicina vendrá a pagar de verdad Hoy abrí mis ojos y mi duda realidad De mi se huele tu miedo, yo tengo amor al terreno Sé de días buenos y de esos que dejan recuerdos Underground, para desquiciarme en el vuelo Dejo caer el ancra encima de tu veneno Y recorrido mares de francés creando versos Evolucionando mis repuestos puestos en esta Bola de calle, métete en tus asuntos No entremos en detalle, mi sonido es polonambo Con alto fire, cabrón de letras Jorga para que caen Mi ganancia es una, es enterrar tu envidia Aunque yo provoque tu amor Mis guiñas limpias son cientos de brígidas Escrituras muertas Quiero una fama niño, quiero tus ingresos por esta Escrituras oscuras quizás No sé al tono, pero yo lo creo que esto no suene monótono Hey man, remember Hey son, con hey son Que la medicina vendrá par de verdad Hoy abrí mis ojos y mi duda realidad Hey man, remember Hey son, con hey son Que la medicina vendrá par de verdad Hoy abrí mis ojos y mi duda realidad Sin compasión funeraria entrega lo que emocionó La misión de un escritor con armas que nadie ha visto Invisible al público, pero letal en discos Compito, con vino, conmigo Delitos no pueden alimentarse de sí mismos Necesitan oír algo en quien nutra su organismo El viejo autor de libros que te hicieron listo De demás que despertaron las ganas de hacer lo mismo Pura psicología y un trozo de ritmo al filo Métricas que dañan a jóvenes su destino Quien siembra maldad, nunca espera el cielo amigo Soy feliz haciendo lo que siempre se ha prohibido Represento una frontera llena de droga Donde abunda el polvo y con pólvora se arreglan las cosas Nos vemos, seguiré creando en mi terreno Produciendo sólidos signos en el desierto Hey man, remember Hey son, con hey son Que la medicina vendrá par de verdad Hoy abrí mis ojos y mi duda realidad Hey man, remember Hey son, con hey son Que la medicina vendrá par de verdad Hoy abrí mis ojos y mi duda realidad Oh, oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.